Hola que tal, bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup Hoy vamos con el primer unboxing del canal y es que nunca he hecho uno en los 4 años y medio o por ahí que tengo el canal y me pedece un montón ya sabéis que cada mes me llega la cajita Look Fantastic y eso es lo que os voy a enseñar me llegó hace unos días a casa y no la he abierto todavía podéis imaginaros como estoy de la curiosidad porque es que no la he abierto y no sé lo que hay ya sabéis que más o menos los mismos días suelen llegar a todas las personas y yo por redes sociales he estado un poco así porque no quería ver nada y quería abrirlo pues ahora mismo con vosotros que fuera sorpresa pues realmente para mí y para vosotros para todos, como sabéis la Look Fantastic pues suena en una cajita de cartón y últimamente siempre viene con la versión inglesa de la revista Elle en esta ocasión es la de mayo y bueno, viene muy bien realmente para practicar un poquillo de inglés y estar al tanto de pues de las novedades, de las tendencias y me gusta, la verdad es que es un detalle que está muy bien pero vamos ya al meollo del asunto la cajita es súper primaveral vale, es tal que así es la LF Blooms y voy a sacarla de aquí de la caja para que la veáis y la veamos todos me gusta que cada mes sea la caja diferente además las tengo encima de una estantería todas así colocaditas y quedan súper chulas y es tal que así vale, LF Blooms y muy primaveral yo me he puesto también un poco acorde y bueno pues vamos a abrirla como siempre ya sabéis viene selladito y vamos a abrir a ver que aparece por aquí perdón por el ruido pues nada, vamos allá en primer lugar aparece una tarjetita vale, que es un descuento del 22% en la marca Living Nature cosa que viene la verdad es que muy bien utilizas un código hasta el 30 de abril pues nada, vamos a ver después nos aparece esto que es pues como una revistita o un folleto la verdad es que viene muy bien no quiero mirarlo mucho porque no quiero ver qué es lo que contiene la caja aquí normalmente indican productos que contiene la caja cómo utilizarlos descripción sobre ellos igual algunos que no contienen la caja porque normalmente las cajas pues no todas son exactamente iguales pero bueno esto ya lo miraré luego y ahora vamos a vamos a lo importante ya sabéis que viene así y vemos oye mucho tubito vamos a oye que interesante por favor ostras ostras esta caja de verdad la habéis visto en meses anteriores pero de verdad de todas las cajas que yo he visto por ahí esta es de las mejores sin duda y no he visto todavía lo que hay de hecho no he visto alguna marquita así muy interesante en primer lugar aparece por aquí British Botanical Hand and Nail Butcher de la marca Elemis vale pues la verdad es que me viene muy bien de 20 mililitros me viene muy bien porque yo normalmente no utilizo jamás cremas de manos jamás pero últimamente me las veo como muy muy secas me las veo fatal y he estado utilizando una mini talla que tengo de L'Occitane y se me está terminando así que me viene que el pelo me viene fenomenal las cutículas normalmente las tengo muy bien así que en ese caso no me va a hacer falta para eso pero para hidratar las manos bueno van todas selladitas esto eso es lo bueno van todos selladitos pero que me va a venir muy bien la verdad gracias van a ser las cosas un poquito desordenadas a ver después aparece por aquí un gel de baño y ducha Bloom and Blossom de la marca que marca es esto o la marca es Bloom and Blossom exacto ah mira pues pone mínimos ingredientes máximo resultado 99% de ingredientes naturales entiendo bueno pues oye un gel de baño nunca viene mal pone Finest Natural Botanicals o sea que será una marca bastante bastante natural pues muy bien un gel de baño fenomenal vamos a ver que más aparece por aquí aparece otro tubito que pone Don't Despair Repair Deep Conditioning Mask No Parabents Silicones de la marca Briogeo o como se diga vale este tubito de 29 mililitros es una mascarilla pone que tiene tiene aguacate tiene almendras dulces tiene aceite de argán tiene también vitamina B5 D, A, E y biotina para reparar el cabello dañado bueno yo el cabello no lo tengo muy muy dañado sí que es verdad que las puntas siempre suelen suelen fastidiarse un poquito pero lo probaré yo tengo el cabello la verdad que bastante graso en raíz pero siempre intento de medios a puntas aplicar acondicionadores o mascarillas con lo cual me va a venir fenomenal ya os contaré vamos a ver que más aparece por aquí a ver marca ah de la marca Balance Me creo que en algunas cajas anteriores creo que en las dos anteriores que yo tengo no pero me suena haberlo visto que de la marca Balance Me han ido enviando algunos productos esto es Super Toning Body Polish esto que es de 50 mililitros esto es creo que es un esfoliante 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 de cuerpo sí porque pone natural y cleansing natural y cleansing and smoothing gommage esfoliante tonificante 99% natural también o sea que muy bien yo creo que esto es que no lo quiero abrir todavía pero creo que esto es un esfoliante para el cuerpo será un gel esfoliante seguramente de esto de que te puedes duchar y tal porque pone que se aplique con la piel húmeda pues eso ya os contaré también esto deberéis saber que es lo que que es previamente porque en los hauls pues claro tú sabes el punto que es yo os lo cuento pero aquí es como venga que más aparece quedan tres cositas por aquí algo super curioso que va un poco en relación al mes pasado que nos enviaron si os acordáis dos sobrecitos de como un complemento vitamínico o algo así vale pues aquí se ve que han dicho que con dos sobrecitos no hay suficiente y han mandado todo el bote esto es rollo no sé vamos a ver es que el formato es tipo cundina o algo de esto madre mía esto sí que es formato 20 tabletas efervescentes sabor limón y se llaman by vitamins con lo cual tienen que ser vitaminas obviamente vamos a ver adecuado para vegetarianos bueno saberlo no en mi caso pero bueno saberlo tiene vitaminas y minerales suplemento alimenticio vitamina B6 tiene extracto de té verde tiene riboflavina este amino o sea vitamina B1 y B2 esto me viene bien porque hay días que estoy súper cansada y ya os estuve contando que me quedaba poca jalear la vitaminada así que parece que me he leído el pensamiento con esto vamos a ver que quedan dos cositas por aquí aparece vale esto tiene que ser un autobronceador o una crema autobronceadora Tanwork o la marca es Tanwork by Monu Skincare Tan Maintainer con ácido hialurónico y aceite de zanahoria vale a ver vamos a probar no sé si iguales de estos que tú te pones y al cabo de las horas te haces más moreno de momento así no se aprecia nada a ver indica aquí que lo apliques por la piel como si fuera una hidratante para que la piel se vea saludable y glowing vale así jugosita ideal para construirlo gradualmente pues no lo sé ya os contaré voy a averiguar un poco como se utiliza y os diré o os hago un vídeo o os hago una entrada sobre esto porque la verdad es que esto me viene bien y sobre todo ahora porque claro yo no soy de tomar mucho el sol y en verano por ejemplo yo lo tomé solo de casa al trabajo y esta zona de aquí con lo cual las piernas son un poco Casper siempre entonces bueno ya os iré contando es que no sé exactamente cómo funciona os comentaré os comentaré a ver qué pone aquí vale ya lo he entendido creo que es pues eso una crema como para mantener el bronceado o algo así porque te pone simply apply the tan maintainer a few days after applying fake tan bueno pues estoy pensando yo porque tengo autobronceador de Saint Moritz que no lo he utilizado todavía lo tengo desde el año pasado pero es que no lo pude utilizar y pues nada ya os iré contando voy a me lo aplicaré porque tengo pendiente haceros una reseña de eso y me lo aplicaré para ver si realmente mantiene un poquito lo que es el bronceado y ya por último veo por aquí una cosa que es que es lo primero que me ha llamado la atención pero lo he querido dejar un poco para lo último no sé lo que es miraos solo a la marca y ya está y es de Rituals creo que es tamaño vamos tamaño de venta Miracle Scrub de Ginseng y Ginkgo Vilova Ultra Sufting Hand Scrub ah es un exfoliante de manos exfoliante para manos ultra suavizante ah mira uy vale no no creo que no lo vais a ver pero bueno ostras huele súper me recuerda un montón a algo yo creo que he utilizado algo de esta línea o algo así porque ostras esto es esto es una pasada huele súper bien tiene el grano muy pequeñito pero para exfoliar las manos yo creo que muy bien esto lo vamos haciendo así y nos lo vamos exfoliando y deja la piel ostras deja la piel súper suave ahora ya me he empastrado pero bueno me encanta mira esto es lo que más me ha gustado de momento como el otro no lo he probado esto es lo que más me ha gustado es que este olor y hasta aquí el unboxing de hoy espero que no os haya resultado demasiado caótico la verdad es que los productos son muy interesantes he echado en falta quizá algo de maquillaje que en otras cajas sí que ha venido ha venido una paleta para sombras o sea como de sombras y cejas ha venido un labial en formato jumbo que es el que llevo ahora mismo de Lord & Burry algunas cositas así sí que he echado un poco de menos esto es como todo cosmética y también lo de las vitaminas pero no se parece interesante ya os he comentado al principio del vídeo que esta caja me parece muy guay en cuanto a marcas y en cuanto a cosas así la cajita anterior por ejemplo vinieron cosas de Caudalie de Nuxe productos de este tipo que realmente muchas veces tienes ganas de probarlo y pues por lo que sea pues no te ha dado tiempo o no has tenido la oportunidad de probar y de esta manera sí que puedes el precio sí que es cierto que es un poquito elevado porque son unos 20 euros o algo así si te suscribes un mes me suena que puedes hacer suscripciones como de 3 meses 6 meses o algo así y cuantos más meses estás suscrito más barato te sale cada cajita yo sinceramente os lo recomiendo un montón he estado utilizando los productos de los meses anteriores y vamos tengo también algunas reseñas pendientes para haceros os iré haciendo poquito a poco reseñas de todo para que pues nada para que veáis un poquito ya sabéis que en look fantastic también en la web tiene tienda online con lo cual si nos gusta algo lo podemos comprar espero que os haya gustado que me comentéis cuál ha sido el producto o productos que más os ha llamado la atención que podéis seguirme por todas las redes sociales suscribiros al canal por aquí abajo ya sabéis y que nos vemos en el próximo vídeo chao quería ropa negra para trabajar o no pero ropa de batalla lo vais a ver muy negro en este haul larga 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 de manga corta como veis la manga que queda por el codo lo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.